hola buen día como están nos encontramos en otra sesión de entrenamiento el día de hoy ya después de haber hecho calentamientos activaciones correspondientes los grupos se ubican en parejas separados más o menos unos 5 metros y con estos dos conos con el que vamos a hacer unos ejercicios y algunas variantes de desplazamiento de alta intensidad con énfasis también en lo técnico como pueden ver todos están ubicados de acuerdo al espacio y el recurso que tenemos todos en parejas una pelota por dos y empezamos después de que se hizo la activación haciendo algunos ejercicios de calentamiento y desplazamiento los invito a ver estas variantes de ejercicios que son importantes para la toma de decisiones para accionar durante el juego en espacios cortos en dificultad empezamos ya después del calentamiento este ejercicio de desplazamiento utilizando los dos conos me lanzo a la pelota de abajo hacia arriba cabeceo me desplazo en el centro derecha e izquierda siempre con la mayor velocidad posible siempre puedo hacer repeticiones o puedo hacerlo por tiempo lo importante es que haya la actividad que es la diversidad de movimientos y acciones en el ejercicio sólo ocupamos una pelota y dos conos otra variante fíjense bien al inicio cabeceamos en los tres espacios hoy vamos a cabecear sólo una esquina saltando y hacemos desplazamiento de zig zag regresamos al punto inicial y cabeceamos lo importante aquí es el desplazamiento del movimiento la acción física acompañado de también del elemento tengo una o dos o dos series repeticiones entre 8 a 10 vemos otra parte del grupo otra vez trabajando siempre es importante hacer supervisiones constantes que el atleta sepa que el entrenador está observando el performance desarrollo de las actividades y los ejercicios con esta rotación o esta forma de ubicar a los atletas o los entrenados nos damos cuenta de quién está trabajando y quién no siempre que busca una posición estratégica para determinar el rendimiento la intensidad con la que está trabajando en este caso hicimos ejercicio por un lado y la segunda serie la vamos a hacer por el otro lado este desplazamiento este movimiento de alta intensidad es muy importante porque es lo que se asemeja a la realidad del juego desplazamientos cortos y explosivos miren otra variante tocó entre los dos conos me desplazo hacia la derecha salto voy hacia el cono hacia la pelota pero no toco me desplazo hacia atrás y cabeceo vamos a hacer dos series de ocho repeticiones cada uno lo que más me interesa es el desplazamiento la velocidad y la movilidad que desarrollo para gente que tiene una o no tiene una mejor condición física este tipo de ejercicios son excelentes para mejorar sus cualidades físicas y por ende su condición física normal verdad entonces muchas variantes mucho desplazamiento mucha intensidad cabeceo voy por el medio con la pelota y voy por el otro lado todos están saltando todos están cabeceando en esto primera parte estoy dando de rey solo al cabeceo como dije dos series de ocho cada uno cabeceo voy por el medio toco voy para atrás y voy al otro lado y cabeceo cabeceo lo hacemos cuando vamos ascendiendo cuando vamos subiendo porque tenemos mayor fuerza no cuando vamos bajando el culo para hacer el cabeceo de la mejor manera posible como lo he dicho en otras ocasiones siempre incorporo el trabajo de fuerza natural localizada en otro entrenamiento hago dos tres series de algún ejercicio y vamos al piso en este momento están haciendo algunas variantes de fuerza abdominal posteriormente vamos a hacer o a seguir trabajando primero me enfatice o estoy enfatizando en el cabeceo pero podemos hacer múltiples variantes ejercicios sólo con esos dos conos y una pelota fuerte 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 otra variante de cabeceo voy a ubicarme entre los dos conos pero atrás más o menos formando un triángulo viene el balón cabeceo voy en velocidad hasta donde está ubicado el que me lanza la pelota regreso de espaldas y vuelvo cabeceo observamos desplazamientos cortos intensos explosivos siempre con el fundamento del cabeceo pero con la variante ahora de que me desplazo alrededor del compañero y regreso a la posición atrás de los dos conos formando un triángulo vamos de aire y rápido muy lento vamos recordemos que hay gente de todas las edades no necesariamente son atletas o tienen una buena condición física sin embargo pues podemos tomar en cuenta los ejercicios y las variantes para adaptarlos a la realidad de su equipo de su grupo de su equipo o pues de la gente que usted entrena vamos a hacer una última variante de cabeceo pueden ser múltiples verdad ahora voy a desplazarme entre los dos conos el balón viene por fuera cabeceo voy a la espalda que me lanza entre los dos conos y hago lo mismo vamos a observar entre los dos conos izquierda voy atrás del que me lanzó la pelota entre los dos conos ahora el lado derecho salto picado lanza atrás entre los dos conos izquierda velocidad entre los dos conos derecha no sube la parte de la fundamentación técnica o la repetición del cabeceo lo que estamos trabajando realmente es la condición física por medio de intervalos de trabajo de alta intensidad con movilidad y agilidad incluida más allá de la edad lo que estamos haciendo es mejorar la parte atlética de las personas repitiendo múltiples ejercicios y variantes aquí sólo el cabezón sólo he hecho de ejercicios y actiones de cabeceo posteriormente voy a desarrollar otros ejercicios que involucren también el pie o pues técnica utilizando el pie otros elementos del cuerpo como dije ya hago un lado el trabajo de ejercicios de cabeceo y ahora voy con la técnica de evolución con el borde interno mire cómo se lanza la pelota de abajo hacia arriba y trabajo las dos piernas o los dos perfiles con el borde interno puede ser estático o saltando todos están haciendo la repetición en este caso voy a hacer una serie o dos series de ocho cada uno lo importante es el desplazamiento que lo hagamos con la mayor intensidad posible más allá de la edad de la gente que estoy trabajando o el estado físico usted tiene que trabajar de acuerdo a la innecesidad o al objetivo de su ejercicio o de su equipo lo que estoy mostrando en una serie de repeticiones que podemos hacer con pocos recursos en este caso los conos y una pelota u otro elemento que usted tenga a disposición en el que pueda hacer las variantes de intensidad y desplazamiento otra variante ahora vamos a agregar esta pechada voy hacia afuera derecha izquierda adentro derecha voy a hacer otro cono pechada me levanto izquierda derecha desplazamiento de velocidad pechada vamos a hacer dos series de seis vamos a hacer las devoluciones en el lado izquierdo y la pechada en el lado derecho y en la segunda repetición o serie vamos a cambiar el lado lo importante es generar variantes generar retos generar dificultad al atleta para que sienta motivado y vea que no está repitiendo por eso la clave de un entrenador de un preparador físico es crear ambientes diferentes de trabajo porque siempre tenga un nivel de exigencia podemos hacer múltiples ejercicios yo el día de hoy me voy a quedar por acá pero usted puede darse cuenta que puede hacer múltiples variantes de trabajo la próxima sesión vamos a seguir con los mismos conos pero vamos a hacer otros ejercicios entonces este es trabajo técnico de parejas con múltiples repeticiones y acciones de variedad pero con énfasis también en la movilidad y la fuerza natural gracias por tu trabajo un gusto cuídense mucho y recuerden trabajemos siempre para ser mejores gracias